Es un día, si anoche baile con ella, en la venta Es un día, si anoche baile con ella, bailando esta tamborella en las playas de Marbella Bailando esta tamborella en las playas de Marbella Ella iba a callar, iba a mano de ella, ella iba a callar, iba a mano de ella Que en la venta fue su vida, si anoche baile con ella Que en la venta es tan linda, que en la venta es tan bella Que en la venta es tan presumida, si anoche baile con ella Que en la venta es tan presumida, si anoche baile con ella Bailando esta tamborella en las playas de Marbella Bailando esta tamborella en las playas de Marbella Ella iba a callar, iba a mano de ella, ella iba a callar Y iba a mano de ella, que en la venta es tan presumida, si anoche baile con ella Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!